Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Enseñó que mi destino era mudar y mudar También me dijo el anciano Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con vivir sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie me comprenda Pero sigo siendo el rey Un aplauso por favor Para los primeros participantes En eso Se lleva su premio